Vamos con el ejercicio número 42. Ingrid le hizo a su hijo una copia a escala de la camiseta de fútbol de su marido. El número de la camiseta del marido está dentro de un círculo de áreas 64 centímetros cuadrados. Si la parte más ancha de la camiseta del marido mide 60 centímetros y la de su hijo mide 10 centímetros, ¿cuál es el área del círculo que encierra el número de la camiseta de su hijo? Primero que todo, acá tenemos que ponernos en contexto. Vamos a tomar una camiseta de fútbol y vamos a partir de la camiseta de fútbol del marido a hacer una camiseta para el hijo. Eso quiere decir, al ser escala, que van a ser semejantes. Que sus lados correspondientes, por así decirlo, van a ser proporcionales en una razón, sus áreas también en cierta razón, etc. Entonces, acá, el círculo de la camiseta del marido es de 64 centímetros cuadrados de área. Entonces, lo que nosotros queremos obtener es acá el número, o esa, el área del círculo de la camiseta del hijo. Para ello sabemos que la parte más ancha de la camiseta del marido mide 60 centímetros, ¿ya? Mide 60 centímetros. Esto está en centímetros cuadrados porque son áreas. Ya veo, no en centímetros cuadrados. Y esto va a estar en centímetros porque son simplemente lados. Ahora, el lado más ancho de la camiseta del hijo, acá tiene que ser 15 centímetros porque es lo que nos dicen. Entonces, para calcular esto, simplemente tenemos que considerar que la razón entre sus lados correspondientes va a ser 15 dividido en 60. Porque tienen que estar en la misma razón. Entonces, acá simplificamos por 15 y nos va a quedar un cuarto, ¿ya? Esa es la razón entre los lados y los perímetros, etc. Sin embargo, como vimos en el ejercicio anterior de semejanza, va a ocurrir que las áreas, en vez de una razón 1 partido en 4, van a estar en una razón 1 partido en 4, pero al cuadrado. Entonces, si yo acá tomo la camiseta del marido y la multiplico por 1 partido en 4 al cuadrado, esto me tiene que dar acá el número de la camiseta del hijo. O sea, los centímetros del círculo que está ahí, el centímetro cuadrado, el área. Entonces, nos va a quedar 64 por 1 partido en 16, igual al área del círculo del hijo. Y 64 partido en 16 nos va a quedar acá como resultado 4. Y ya la tenemos lista. No hay que hacer nada más. La alternativa correcta es la letra C. O sea, la letra A. Si te quedó cualquier consulta con este ejercicio, déjala en la comunidad. Y recuerda que cuando tú trabajas con este tipo de modelo de escala, con figuras semejantes, siempre la razón entre los perímetros y los lados va a ser constante. Por ejemplo, en este caso era un cuarto. Y los perímetros de las áreas, la razón, va a ser el mismo un cuarto, pero al cuadrado. Y eso es lo mismo que va a ocurrir ahora en semejanzas, o sea, en homotecia. Porque en homotecia también tenemos figuras semejantes. Eso siempre tienes que recordarlo. Ya, no me alargo más al final de este video. Vamos con el siguiente.